Amigos, vamos a continuar con una receta muy fácil, es un postrecito muy ligero, ojalá que les guste, vamos a ver los ingredientes. Para preparar unas ricas celosías de frutas o acompañadas con salsa de frutas, vamos a necesitar una cajita de maicena sabor vainilla, además dos yemas de huevo, tres cuartos de taza de leche, mejor si es leche descremada, una taza más dos cucharadas de azúcar, esto si ustedes desean hacer un caramelo, una cucharada de margarina con free crop derretida. Bueno, mi propuesta era que cambiáramos el caramelo por fruta, así que ustedes pueden poner ahí, agregarle un poco de fruta, yo que agregué, pues unos trozos de piña que tenía en la refri, las puse en la licuadora, las licué con un poco de agua, añadí unas cucharadas de azúcar y estamos preparando ahora una rica salsa de piña, pueden hacerlo con fresas, con moras, con cualquier fruta que ustedes deseen, o también estaba la opción de prepararlo con un caramelo, se pone el caramelo, el azúcar en la sartén y se hace el caramelo, pero creo que con la fruta es menos azúcar y queda mejor. Bueno, vamos a continuar entonces, primero separando yemas y claras de los huevos, las claras resérvenlas, no las tiren, pueden hacer un turrón, pueden preparar unas espumillas, así que estas las vamos a reservar y las vamos a refrigerar también, las pueden guardar tapaditas en el refrigerador y aguantan muy bien. Vamos a utilizar ahora country crop, que es nuestra nueva margarina de secretos de cocina y nos está encantando mucho, voy a poner la cucharadita en la sartén que la tenemos precalentando ya, ahí ven el sonidito, escuchan el sonidito y ven el color tan suave de nuestra nueva country crop. Ahí está, tiene pocas grasas, pocas, ligera en calorías, es dietética, así que nos estamos poniendo muy, muy saludables aquí en el programa. Bueno, ya tengo la margarina derretida, la voy a retirar del fuego, vamos a poner, me quedé con las dos yemas de huevo, sí, las claras las reservamos. Vamos a agregar toda la cajita de maicena sabor vainilla, que es nuestra fécula de maíz, calidad Unilever, que además trae el sabor a la vainilla, es muy, muy rica, es muy suave esta preparación, no contiene gluten. Vamos a mover, vamos a ir incorporando la margarina, que también es poquita, no utilizamos mucha. Y ustedes empiezan a mover nada más con las yemas de huevo, van a ver que se empieza a formar una pastita, y ustedes le van incorporando poco a poco la leche, hasta obtener el punto que ustedes deseen para estas celosías. Para los que se están preguntando qué son las celosías, bueno, las celosías es un término que utilizan un poco los diseñadores, los diseñadores, los arquitectos, se refiere a una red, voy a agregar otro poquito de leche, así que de la cantidad de leche que les ponía en los ingredientes, vayan haciéndolo al tanteo, no la van a agregar toda. Bueno, ahí está, entonces tenemos ya nuestra masa y la vamos a colocar en una manga pastelera que tengo por acá. Venden estas mangas pasteleras que son una maravilla, las podemos encontrar fácilmente en los supermercados, son fáciles de utilizar, mezclamos muy bien, ven, la masa está muy bien mezclada, retiramos el cohete, vamos a incorporar aquí, me encantan estas bolsitas, Seth, porque son de un material resistente. Sí, estas mangas son realmente ideales para hacer todo este tipo de... Colocamos toda la mezcla de recetas y la aprietas y no hay ningún problema como con las bolsitas normales que uno suele utilizar. Que se pueden romper, sí. Acá incluso ustedes le pueden poner un hulito y la amarran para que se selle muy bien. Nosotros vamos a cortar con tijeras de cocina o con un cuchillo, también las podemos cortar. ¿Con cuchillo? Póntalo ahí. A ver, chef, tú me ayudas. ¿Te ayudas? ¿Cómo la quieres sacar? ¿Delgada? Sí, delgada. ¿Muy delgadita? Bueno, no tan delgadita, pero... ¿Prueba ahí? ¿Qué te pasaste delgada? A ver. Sí, está muy delgada. Un poquito más. No sale. Delgadito, ni tan grande. Entonces, en la sartén donde derretimos la margarina, la dejamos calentando para que esté muy caliente al momento de ir formando nuestras celosías. Y vamos a ir jugando con las formas. Hay que deshacer muy bien nuestra mezcla porque si quedan grumitos de la maicena, ya no sale, tapa la manguita pastelera. Vamos a hacer figuritas y le podemos poner la fruta que puede ser, miren, de fruta, de todo lo que se les ocurra. Para kiwis, bananos, pueden ponerle moras, fresas. Realmente hay muchísimas opciones que nos hacen, pues, la vida más sabrosa porque la fruta realmente es muy rica. Mientras voy criando o voy asando, porque ya no voy a utilizar más grasa, voy a colocar la manga pastelera en una tacita. Miren la idea, el dato, porque si no, se les va a chorrear. Ahora, pueden ustedes sellarlas con un hulito también. Ahora vamos preparando nuestra espátula para darle la vuelta. Mientras, una pausa y regresamos. Ya tenemos lista la cocina, ya tengo listo mis rollitos de salmón que están deliciosos. La celosía está espectacular también. ¿Qué nos queda? Yo solo pongo un poco de culis y Amaya, pues, ya tenía decorado también su plato que también era buenísimo. Dejamos que se tuesten las celosías, damos la vuelta, cocinamos del otro lado y así continuamos una a una. Vamos a ir a ver el repasando para que se animen a preparar, pues, esta rica receta muy sencilla a base de maicena. Celosías con frutas, preparamos un caramelo con una taza de azúcar o pueden preparar una salsa de frutas utilizando una taza de fruta con unas cucharadas de azúcar. Aparte, se coloca en un tazón las yemas de huevo, un poco de la leche, un poco de azúcar, margarina y la maicena sabor vainilla. Mezclamos hasta que todo se incorpore, colocamos en la mezcla una manga pastelera. También lo pueden hacer colocando en una bolsita plástica. Se calienta la sartén con un poco de la margarina derretida y vamos friendo las celosías una a una hasta cocinar de cada lado. Reservamos entre papel y cerado y ustedes la pueden rellenar con caramelo, poner con salsa de chocolate, poner con salsa de frutas. En fin, chef. ¡Vacá delicioso! Sí.